En el INACAL hemos implementado y certificado un sistema de gestión antisoborno basado en la norma ISO 37001-2016. Como parte de la implementación se ha aprobado una política antisoborno que compromete a nuestros colaboradores en los siguientes puntos. Prevenir y combatir el soborno en todas sus modalidades, promoviendo la mejora continua del sistema de gestión antisoborno. Difundir la obligatoriedad de informar o reportar cualquier actuación, conducta, información sospechosa o evidencia que sea susceptible a vulnerar nuestra política antisoborno institucional. Reducir riesgos de soborno en nuestras actividades mediante acciones de sensibilización, difusión, socialización y capacitación a los colaboradores. Establecer canales o medios para presentar las denuncias de actos de soborno y fomentar su uso. Absolver las preguntas que se planteen. Emplear la debida diligencia de la implementación de controles para proteger la identidad de los denunciantes y así garantizar la confidencialidad de la información sin temor a represalias. Prohibir la obtención de ventajas indebidas, así como la oferta, el suministro o la aceptación de regalos, atenciones, donaciones y beneficios similares. ¡Ayúdanos a hacer el cambio! ¡Sé parte de nuestro sistema antisoborno! ¡Contamos con tu compromiso! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.